¿Qué pasa en el Bajo Cauca? Es la mayor en la historia. ¿Qué pasa con la libre esterlina? ¿Qué efectos tiene eso? ¿Se vuelve más competitiva la economía por este camino? Ya lo veremos. La ley de sometimiento, queridos amigos, esa ley de sometimiento está muy rara. Dicen que le van a dar una rebaja de penas a los que acepten responsabilidades del 60%. ¿Quién da más? 60%. Quiere decir que pagarán el 40% de sus delitos. Hay delincuentes de esos cuyo 40% les cubre el resto de la vida. Vamos a ver qué sucede. Se está esperando que se manifieste el huracán Yan en toda intensidad. El día de mañana va a ser un día definitivo. Mañana cuando abramos el programa sabremos qué ha pasado sobre Cuba y cuál es la intención de Yan. Esos huracanes son muy caprichosos, pero la ciencia logra hacer algo y con los computadores se adivina o se dice por ahora que Yan va a pasar por Cuba y que de pasar por Cuba se va un poco a la izquierda de la Florida para pasar por la costa oeste. Ya veremos. Terremoto en Chile de 7.1 grados. En Chile tiembla mucho. Chile es una región muy sísmica y un terremoto de 7.1 grados es un terremoto muy poderoso, muy poderoso. Por fortuna, hasta donde se sabe no ha habido víctimas mortales, pero sí daños muy importantes. Y la gente sigue saliendo de Rusia. Putin, Vladimir Putin, el tirano, el déspota, resolvió que necesitaba 300.000 hombres para que fueran al combate en Ucrania. ¿Combatir por qué? ¿Qué es lo que buscan en Ucrania? ¿Qué es lo que quiere el señor Putin? Los rusos no lo aceptan y tienen una manera de protestar con la fuga. Están saliendo en grandes cantidades. No hay un tiquete de avión. Óiganlo bien. Para ninguna parte, desde ninguna parte. Todos están copados. Y en las fronteras está copado también el camino por los automóviles que salen de Rusia en todas direcciones. Finlandia está pensando en prohibir el éxodo de los rusos. También por el otro lado, por Turquía, ¿por dónde? Están pensando bloquearlos. ¿Qué pueden hacer los rusos? Tienen que protestar la protesta de la fuga. Recordemos que las elecciones en Italia los ganó la derecha y los ganó por primera vez una mujer, Giorgia Meloni, con sus consignas. Dios, el país, la familia. ¿Qué tiene eso de extrema derecha? En todo caso, es el gobierno más conservador que tendrá Italia en mucho tiempo. Los conservadores. ¿Cómo será el gobierno de esta mujer de Giorgia Meloni? Es muy grave la situación en Guayaquil, Ecuador. Muy grave. Hay muertos, hay heridos, hay bloqueos, hay interferencias en la marcha de la gente. Muy grave la situación en Guayaquil. Muy grave. Bueno, no nos olvidemos de nuestros amigos canadienses. Y recordemos que están sufriendo mucho por el huracán Fiona. Fiona, en este momento hay dos huracanes en el Atlántico. Fiona, que ataca muy al norte, a Canadá, donde no había llegado nunca un huracán. Está llegando ahora, destechando las casas, tumbando las redes eléctricas, causando verdaderas catástrofes en islas canadienses. ¿Qué va a ocurrir? Dios nos tenga de su mano. Un juez de Arizona, esto no se ha repetido mucho, dicta una sentencia donde prácticamente prohíbe el aborto. Se podrá practicar en casos extremadamente graves y por decisión de los médicos para salvar la vida de la madre y no más. Bueno, queridos amigos, y no nos vamos sin recordar a nuestros hermanos que están en el Darién, nuestros hermanos colombianos, haitianos, europeos, venezolanos, todos los que quieren salir de su tierra para ir a buscar un refugio en los Estados Unidos. 150.000 personas en el Darién. Cualquiera puede entender que se trata de una catástrofe humanitaria. Es un pueblo intermedio de Colombia, es un pueblo grande, 150.000 habitantes. Busquen ustedes qué pueblo de Colombia tiene 150.000 habitantes. En el Darién, donde no hay nada, donde no hay recursos, donde no hay hoteles, donde no hay comida. Solamente la selva por delante, con tardes de salir de la tragedia donde vivimos.